Así que esta vez hicimos un set de dentaduras pintados por separados y puestos en encías de silicona dentro de su boca. ¡Qué impresión! Vengo esperando este reveal desde hace semanas que se anunció en las redes sociales la nueva pieza de Harley Quinn por parte de JND Studios. Así empieza esta presentación. Estatua hiperreal. Una estatua producida con ciertas técnicas y materiales que deben incluir piel de silicona, ojos de vidrio y pelo implantado. Vamos a ver qué tal les quedó este esculpido porque Harley no es fácil de hacer. Las marcas nos han demostrado que no es el parecido tan sencillo. Siendo la primera que sacó Hot Toys me parece una de las mejores hasta el momento. ¡Ojo! 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 ¡Está sonriendo! ¡Te animaron a la boca abierta! Creo que esta marca no había hecho pieza con boca abierta hasta el momento. ¡Wow! ¡Uf! ¡Ufa! muy buena se ve muy muy buena hace un año desde que jn de estudio sacó su primer producto artur fleck y el amor que recibimos de la comunidad de coleccionistas fue más que suficiente para motivarnos mantenernos competitivos pero ahora nuestro enfoque no no está en lanzar cuántas piezas podemos sino en levantar nuestra calidad y acortar los tiempos de producción lograr estos dos metas está ayudando a la cultura del coleccionismo de alguna manera creo que lo que hace jn de especial no es necesariamente nuestra selección de los mejores personajes sino lo que hacemos para diferenciarnos cada vez la selección de harley queen es algo que los coleccionistas querían y que nosotros queríamos carly queen es un personaje que tiene mucho impacto como el joker de the dark knight todo sobre ella es muy carismático y la gente se enamora la forma en que margot robbie la interpretó sus expresiones las faciales su acento y la energía que queríamos capturar en esta pieza no creo que solamente una pose dinámica puede expresar la energía explosiva en un personaje nuestro tercer personaje el joker fue estaba parado simplemente pero vos podías sentir su energía en la escena pensamos parecido con harley queen cuando ella rompe la vitrina de una tienda y agarra la cartera está parada sobre los vidrios rotos y tiene esta energía es la clase de energía que sólo ella tiene y es por eso que elegimos esa escena para representar en esta estatua harley queen fue hecha muchas veces en el pasado así que estaba especialmente nerviosa sobre este proyecto tenía que capturar esa naturaleza juguetona en un solo momento en el tiempo así que decidimos ir con una sonrisa por la primera por primera vez o sea es la primera vez de la marca que van con una sonrisa considerando que jnd hace hiperrealismo pusimos dentadura dentro de su boca para hacer la sonrisa esperemos que los coleccionistas aprecien este esfuerzo y las dentaduras son algo que hacemos por la primera vez algo que aprendí en el pasado es que pintar los dientes es difícil y muchas veces eso lleva a una degradación de la del realismo así que esta vez hicimos un set de dentaduras pintados por separados y puestos en encías de silicona dentro de su boca qué impresión pensamos que la pintura de los dientes las encías y los labios y los dientes separados con la lengua fueron expresados de muy bien con el concepto hiperrealista que tenemos impresionante esta harley queen debe represent representa lo que la marca quiere que representa y estamos muy cerca de lo que nosotros pensamos hiperrealista y es lo que nos diferencia del resto nuestra calidad de producción está mejorando y la velocidad nuestra meta es la misma una mejor experiencia coleccionista y bueno traemos una representación asombrosa de un personaje harley queen de jnd estudios así que amiguitos yo creo que no decepciona en lo absoluto esta pieza se ve brutal el esculpido del rostro me gusta mucho creo que he visto en persona incluso la de prime one estudios que por el valor por lo que significa la marca debería ser uno de los mejores a mí en lo particular me gusta más por ejemplo el de hot toys el primero que sacaron con la boca abierta siento que es el mejor esculpido que había hasta el momento de este personaje en el mercado en todas las escalas era sin dudas mi favorito ni siquiera pudo ser superado por la misma hot toys la misma marca del fueguito y yo creo que este está ahí a mí me gusta mucho creo que la expresión les quedó muy natural es un trabajo impresionante la verdad es buenísimo ver todas estas partes de la producción y del trabajo que hacen esto de ponerle la dentadura por separado yo tengo entendido que se hace en la escultura tradicional pero para hacer un primer prototipo después hacen la copia de la cabeza ya terminada y le pintan los dientes arriba acá en este caso los tipos hicieron la dentadura separada como si fuesen dentistas y la pintan por separada en cada una de las piezas que ellos producen esta parte del ojo de vidrio no me deja de sorprender es increíble tiene la piel de silicona la cara de silicona por eso es que se puede poner dentro los ojos y la dentadura de esta manera que ellos pueden producir estas piezas de esta forma no se olviden porque tienen la fábrica directamente en la misma el mismo edificio donde elaboran el prototipo o sea ahí lo idean lo diseñan lo esculpen sale el prototipo primero de todos y luego fabrican ahí mismo en ese edificio entonces tienen un contacto de primera mano ahí parece el joker tienen un contacto de primera mano con lo que están haciendo que es algo que otras marcas no hacen ahí está la gran diferencia de jnet estudios y porque pueden subir un poquito más alta la vara de la calidad esta piel de silicona se deteriora es una de las preguntas que nos hacemos con el tiempo se puede llegar a secar a resquebrajar como pasa con otras gomas en otros coleccionables es una de las preguntas que nos hacemos esta marca lleva un año recién y es uno de los riesgos que yo no querría correr con lo que cuestan estas piezas esta pieza de jvd estudios está en un valor de 2100 dólares mañana se abre el preorder mañana 2 de julio de 2021 a las 12 pm horario de corea se abre el preorder y algo muy loco con estos 2000 dólares que cuestan estas piezas es que se agotan que en el día a las horas a las horas de que salen en preorder se agotan por completo y nunca más ha pasado con cada una de estos lanzamientos que vemos y seguramente harley no será la excepción creo que es la mejor de todas hasta el momento incluso más que otras en escala 1-1 en tamaño real tengo que decir Queen Studios Queen Studios busto tamaño real el parecido es impresionante creo que esta era la mejor hasta esta nueva pero viéndola me gusta más ya por la expresión sonriente la de jvd estudios o sea es más fácil siempre hacer los detalles en una cabeza un busto de tamaño real de una persona que en una pieza de escala más pequeña pero sin dudas creo que han logrado un mayor realismo un mejor parecido por lo menos en lo que es el prototipo que podemos observar en las imágenes de jvd estudios comparado con este tamaño real de Queen Studios que sigue siendo una pieza impresionante vamos a pasar iba a pasar con el de Prime One Studios pero pasemos con Hot Toys Hot Toys yo creo que está en el segundo puesto hoy por hoy con este primer esculpido que hicieron ellos una expresión un tanto exagerada tal vez para dejarlo en una pieza que tiene una posición estática pero me parece que le da vida y que representa muy bien a este personaje y es mi segundo favorito cerquita del que acaba de mostrar jvd estudios y sin dudas por último la decepción la gran decepción Prime One Studios esto es lo que había hecho con Harley Quinn esta es la pieza de Prime One Studios de este personaje o sea está a millas de el anterior que acabamos de ver esta pieza rondaba los mil dólares es más económica pero no el parecido amigos no lo acompaña en lo absoluto entre la de Prime One Studios y la de Hot Toys me quedo 100 veces con la de Hot Toys no sé que ha hecho Prime One como ven acá están los dientes pintados que mencionaba el maestro de JND Studios este es el de Queer Studios una vez más y el mejor para mí hasta ahora la mejor pieza de Harley una vez más JND Studios creo que lo ha logrado ojalá que salga así al mercado y es una pieza espectacularis amigos muchísimas gracias por mirar mil gracias a todos los cracks que ves pasar en pantalla que son los miembros oficiales de este canal y ayudan a que yo pueda seguir trayendo contenido día a día me mata que le aprieta la frente a Gaze como que se le frunce un poco el ceño es muy creepy esto pero me encanta infinitas gracias a los Patreons si no están suscriptos se agradece muchísimo su suscripción y su like para más placer les mando un abrazo espero seguir iluminándolos en su camino del coleccionismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!